Bueno, primero que nada, este video no es contenido del canal, así que si buscabas algo referente a Digimon, a contenido del canal, pues sí, sí, este video no es para ti, sin embargo va a resolver algunas cuantas dudas por si estabas esperando estos videos. Ya sea las series anteriores, ya sea por qué no subir video en esta semana, sé que, nada, dar un video así no es tanto porque no somos tan grandes, es decir, no tienen tantos videos pero también me sienta pena porque ya tenía dos videos preparados y en sí, ¿qué pasó con Digimon World 2 Newslog? Yo, básicamente, ya tenía dos videos preparados, es más, ya listos, voy a ver si puedo recuperarlos y aquí voy con todo esto, ya directamente voy al grano. Actualmente, algunos, los que me sigan en Twitter quizás habrán visto una publicación que puse, fue hace una semana prácticamente cuando dejé de subir videos y sucedió que... No creo que este video tenga edición porque me come la edición, por cierto, antes de que les diga que sucedió, en el video anterior que acaban de ver, ya sea en unas horas o el día de ayer, me tomó bastante tiempo, tardé una semana en hacerlo y eso es porque estoy editando con mi laptop, porque ya saben que por cuestiones de tiempo no estoy como prácticamente teniendo el tiempo que tenía antes, Ahora ya estoy en otro lugar, en otro estado, en otra ciudad y no me pude llevar, bueno, no me podía llevar mis cosas para poder, pues, hacer mis videos y este parte de estilo Y, pues, editarlo en mi laptop es un sufrimiento, la verdad. Quizás puede ser porque instalé Camtasia Studio 9, que es el programa, que es bastante bueno pero pide más recursos y bastante que se traba, por Dios Yo les, para todos los que estén editando en laptops, obviamente con los portátiles, que utilicen un sistema de video para renderizar un programa, si te corre perfecto al menos la línea del tiempo, siéntete satisfecho Porque esta semana anterior, voy a tratar de arreglarlo, me corría, que ni siquiera podía correr la línea del tiempo, no podía ver, es más, por eso quedó así el video, hay partes donde no podía hacer Y todo eso me costó, así que ponía pausa para play y el video se tardaba, tardaba entre dos minutos en volver a escuchar el puro sonido, así que cortes de sonidos los subo Y como no tienen ni idea, así que, bueno, eso es para discutirme de cómo es que salió el video tan mal, pero gracias porque lo acabo de subir hoy mismo Y veo que tiene bastante apoyo en los primeros minutos y eso me da bastante alegría, por eso mismo traje ese video Y bien, ¿qué pasó ahora si ya? Déjate de rollo, Oscar Resulta que yo estaba, recuerdan que subí dos videos de Halo Wars, de hecho grabé otros tres más, donde ya tengo otros dos, tengo prácticamente cinco videos Donde son mis primeras partidas, cómo ganar con ciertos líderes, cómo hacer diferentes cosas Y empecé a hacer videos para poder, no sé, utilizar ciertas tropas, ciertas estrategias Todo esto porque Halo Wars es uno de mis juegos preferidos Y resulta que una vez que ya tenía esto, quería hacer tácticas en la beta Porque recuerden, ahora mismo si van a la beta de Halo Wars, ya está cerrada, ya no la pueden jugar Yo quise aprovechar todo el tiempo, pero, ¿qué pasó? Recuerdan que les dije que mi computadora se estaba exigiendo de mucha manera Dado que grabar este juego, pues, hacía que los componentes se sobrecargaran Les estaré dejando una imagen ahorita mismo, que podrán ver, que es una de las fotos que tengo de mi tarjeta madre Que está quemada de la parte de la alimentación, la fuente de poder Se quemó los pines de los cables, por lo que se fundieron de tanto calor que exigió Halo Wars 2 No tanto por, bueno, si el juego, más aparte grabarlo Grabé en torno a 3, a 5 videos, 3 son con Nowhere, así que si aquellos que conozcan a Nowhere O, bueno, si no, estarán en la descripción o en mi canal, ahí en destacados está Nowhere Es uno de mis compañeros que también sube Halo Wars Bueno, que sube Halo, en este caso no sube Halo Wars porque estaba en la beta Y estuvimos grabando algunos cuantos videos y todo esto lo estuve exigiendo Más que quise hacer el último día que yo iba a jugar la beta Quise sobrecargar, había editado ya, Digimon World 2 De hecho tengo dos videos más para Digimon World 2 Newslog Y también tenía los videos de Pokémon ¿Qué pasó? Se quemó la fuente Yo dije, bueno, va a ser la fuente algo interno que puedes cambiar, no sea un fusible Porque las fuentes tienen unos pequeños fusibles que cuando se suelta un exceso de voltaje O requiere algo así, ya sea un corto Esos fusibles se llegan a estampar o a romper Se los cambias y prácticamente no pasa nada Ya sea que sea algo interno, una resistencia, puedes ayudar ahí Y si es muy malo, pues cambio la fuente de poder Eso pasó Que la fuente de poder no solo se jodió Porque prácticamente el cable de los 32 pins Creo que son, a ver, vamos a contarlos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Los 20 pins, pensé que eran 32 20, 32, no estoy seguro, ya no lo sé No quiero dejarlo claro, pero bueno Se fundieron con la placa Entonces, cuando yo quise desarmarla Porque mi computadora de la nada Se apagó y ya no quise prender Prendía, pero prácticamente nada más unas cuantas fusiones que manda energía Bien, dejaremos de rollos Y entonces, cuando yo quise quitar el cable para sacar la tarjeta Para ver que pasaba Yo primero pensé, dije, son las RAM Luego pensé, es la tarjeta de video Algo le pasó Está muy caliente Algo le sucedió Y pues resulta que A la hora de querer sacarla No salía el condenado cable No salía este cable Para los que no me entiendan Sus placas de video Tienen una conexión de la fuente de poder Que es un cable muy grande Extenso Donde se conecta directamente a la fuente Allí pasa toda la energía de la fuente de poder Hacia sus placas Y de las placas pasa dos componentes Prácticamente, si se te quema Esa parte que es como En otros términos es como el centro de carga Donde se almacena la energía O se distribuye Para que me vayan entendiendo un poquito más Entonces, se quemaron uno de esos pines No solo se quemaron Se fundieron con la placa Por lo que no podían salirse Porque estaba pegado el plástico Con el metal del cable prácticamente ¿Qué sucedió? El cable no aguantó tanta resistencia Es decir La tarjeta y todos los componentes Exigían tanta energía Que la fuente Al ser una fuente genérica Y ahí voy con el segundo tema Exigió demasiado Y la fuente aguantó Pudo otorgar la cantidad de energía Que necesitaba el juego ¿Qué no pasó? Que los cables Al no ser tan buenos Porque hay fuentes de poder No tan certificadas No tienen buenos componentes Los cables Obviamente cuando ustedes saben Que la energía genera calor Y cuando no es disipada O requiere de más Este calor Se extiende bastante De hecho es lo que hacen Los procesadores Pero también lo hacen los cables Porque son donde pasan la energía Así que los cables no aguantaron Se juntó con el con el conector Por así decirlo Donde están los pines Y el calor del plástico Se empezó a fundir Y se pegó con la con la placa Y entonces cuando se empezó a fundir La disipación no estaba No se podía salir el calor Así que ¿Qué pasó? El cable Es decir Todo el componente de cobre que tiene Se fundió y se quemó ¿Se quemó? Se quemó el pin Se apagó mi computadora Yo lo saqué Y no había forma De alguna u otra manera Ya pudimos despegarlo Y se rompió todo ese conector ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo lo recupero? Podría recuperarlo con otro conector Uniendo todos los componentes Pero la placa Actualmente tengo que salvarla No sé cómo lo voy a hacer La única manera es utilizar Una pistola de calor Un cautín Algo De soldar todos estos pines Si están viendo la imagen Pueden darse la idea Cómo están Solo son dos se ve Así que Pero obviamente Si no están todos No funciona ¿Y qué puede pasar ahora? Pues joderme Básicamente Porque No puedo sacar Mis archivos Mis videos Que traía a subirles Y si los luego sacas Los estaré subiendo en la semana Así que intentaré sacarlos Pero si no No les prometo bastante Y pues Intentaré rescatar esta cosa Espero que la placa Madre No se haya malogrado Porque si paso eso Voy a tardar Entre un mes En volver a recuperar Pues la PC Para poder traerse los videos ¿Qué pasa entonces? Fuente de poder Obligatoria a comprar Puedo recuperar esta fuente Es decir Todavía sirve El conector se la puede cambiar Pero Yo sabía yo Yo estaba consciente Y eso es culpa De una persona Así que cuando tú armes Tu propio PC O cuando le cambies componentes Que le ponga una memoria RAM Que le compro una tarjeta de video Que le compro otro procesador Cualquier cosa que le cheques Nunca Jamás De los nunca Revises Bueno no revises Contempla muy bien Todo en general Porque Por mucho que tú Quieres más velocidad Comprando más componentes Mejores No vas a lograr eso Básicamente va a ser que Exijas Más lo que puedes dar Es como un cuello de botella Que al final de cuentas Va a explotar Así que eso es lo que pasó Ya sé que ya he hablado Bastante tiempo de esto Ya se los dije Con la tarjeta de video Y de una así Yo sabía Yo estaba consciente Necesito una fuente de poder Pero que pasa Si no tengo Si compro la fuente Que es más grande No caben los gabinetes Los gabinetes no soportan Bastantes fuentes de poder Entonces Pues necesitaba un nuevo gabinete Por lo que Ahora es un gabinete diferente Más o menos grande Con una fuente Ya era un bastante precio Y pues se me atravesó la tarjeta Y dije Pues se me hizo fácil Comprar la tarjeta Así que bueno Contemplen sus fuentes de poder Son algo muy importante Que la mayoría de personas Más que nada Personas que están En este ámbito de tecnología O que compren componentes O que se consideran Un poco gamers Se les olvida La fuente de poder Y es algo muy importante Así que Si vas a armarte una PC Si vas a cambiar algo O si ves que tu PC Empieza Pues a malograrse Nunca olvides Que también existe Un componente Que se llama Fuente de poder Que es la más importante Para todos los componentes Así que si Se te quema tu procesador Si se te quema Que me queman Bastante cosas Ventilación O fuente de poder Y pues no se olviden Voy a estar Intentando recuperar esto Voy a tratar De hacer estos videos La edición Voy a tratar De que mi laptop No se formatear Los de serio Porque ya saben Que si Actualizan de Windows 8 A Windows 10 Es un mal rollo Y tienen que Yo les aconsejo Una instalación limpia Para cualquier cosa Para que no pasen Todos estos errores Así que Van a estar Voy a intentar hacer No se Videos De algo No se No se No se No tengo idea Intentaré Al menos subir un video La semana De algo Les acabo de subir Esta semana Digimon Que es uno de los que Ya tenia guardado De hecho el audio Ya lo tenia preparado Ya tengo muchísimos Videos preparados También esta el video Ya de De batallas Con suscriptores De Digimon World Pero no lo puedo editar Ahora porque Todos estos componentes Estaban en Camtasia 9 Y se jodieron Se fueron a la porra ya Así que bueno Me cuesta bastante difícil Cualquier información La voy a estar Poniendo en mi Twitter Ya se que no No me manejo mucho ahí Pero es la manera Más práctica Para cualquiera Así que Seguidme ahí Porque Aquellos que no lo hayan hecho No se habrán enterado De esta noticia Y pues por eso es que Se esta jodiendo así Así que pues nada Eso ha sido todo Lo siento por lo del Pokémon y el Dual Lock Lo siento por todo En si Pero También me va a costar a mi Así que Espero que lo entiendan Y No No cunda el pánico Y todos Vámonos Vámonos ya Descripción Dislike Todo ya Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pero bueno Voy a tener que gastarme Más dinero de mi parte Para poder lograr esto Así que Espero que me apoyen Y Nos vemos En el siguiente episodio Y espero que no sea Dentro de un mes Hasta la próxima ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya!